que yo estoy trabajando en hacer paz con la muerte, estoy trabajando en hacer paz con la soledad, yo ya hice paz con el hecho de que la gente que habla mal de mí y la gente que no me escucha por el simple hecho de que yo le cago, no que no me escucha porque no le gusta lo que hago, sino por el hecho de que ese pendejo ni quien lo escuche y no dan ni la oportunidad, o la gente que está ya parcializada que no le va a gustar, porque sí pasa, o sea, si alguien me caga y lo escucho, ya estoy parcializado en que digo, no me gusta, y probablemente sí me podría gustar si mi estado mental sobre esa persona fuera distinto, o si mis sentimientos sobre esa persona fueran distintos, entonces yo ya hice paz con la idea de que a esos güeyes nunca los voy a cambiar, o sea, esa gente nunca, puedo hacer yo, no sé cuál sea el álbum más importante de la historia, pero vamos a decir que es The Dark Side of the Moon o Sgt. Peppers, imagínate que ni haciendo un Sgt. Peppers, va a decir que, van a decir, ah, me gusta José Madero, o ya me, ya lo escucho, o sea, no lo voy a lograr, entonces yo ya me empecé y eso es con este disco. Tendría que ser algo extra musical, ¿no? Pero es que también, o sea, también si, si les salvo la vida a una niñita que la van a atropellar y me lanzo y le empujo y me atropellan a mí y quedo yo parapléjico, van a decir, ah, pero se limpiaba los besos. Sí, sí, sí. O sea, yo ya, ya estuvo. Sí, y no es sano pensar tampoco en eso. No, no, y no puedo estar luchando contra eso. Sí. Este, no puedo estar tratando yo de, de cambiarle el pensamiento a la gente o su perspectiva sobre mí o su opinión sobre mis acciones. Desde hace tiempo, yo ya dije, bye. Si alguien cambia en el camino, pues bienvenido. Si alguien dice, oye, ¿sabes qué? No es tan mamón. Gracias. Si no te gusta mi música, no hay pedo. Pero yo ya, yo ya tiré la toalla en aspecto. Me estoy enfocando en mantener cautivos a los que ya tengo. Sí. A mis fans, a mi público. Ahora me preocupo yo, oye, este disco que estoy haciendo, ellos esperan cierta calidad musical, cierta calidad lírica, cierta calidad de producción de mi parte hacia ellos. No les puedo fallar a ellos. Antes era de que los que, los que ya me siguen ahí están, lo que haga les va a, les va a gustar. Sí. Quiero hacer cosas para gustarle a esta gente. Y no, güey, estaba mal. Y eso, o sea, te estoy hablando en el noche, güey. Sí, sí, sí. Entonces, noche es mi segundo álbum para la gente que no escuche música aquí. Entonces, no. Ya esta gente, ya no hago las cosas por ellos. Yo hago las cosas acá. Entonces, a ellos les debo todo. Entonces, por eso hago y me desmero en hacer, pues, buenas canciones y demás. ¿Por qué? Porque no leo a nadie, güey. Y se ve más, o sea, se nota eso. Se nota que te estás clavando más en tu universo. Este. Y sí, es una evolución que se nota, cabrón, específicamente con esta de 15 mil días. Pero también, como que siento que has estado lentamente migrando a hablarle a un público. De que, bueno, ¿sabes qué? Pues hay gente que le cagas nada más por, incluso hay gente que nada más le cagas por ser mainstream. Hay gente que nada más se identifica con de que no mames a mí si este güey se hace comercial. Y lo escucho por alguna referencia. ¿Qué es comercial? Pues que la gran mayoría de la gente ya. Yo no salgo en el radio, güey. No, no, pero la gran mayoría de la gente ya se ha expuesto algo de ti en algún momento en su vida. O sea, ya me atrevo a decir que la gran mayoría de la gente que se expone a música en la radio, a música de lo que tú quieras, ha interactuado contigo, para bien o para mal. Pero vea. O sea, esa primera impresión ya la quemaste y ya la diste. Sin tratar de ser Alex Sintec ni nada así, no voy a hablar band de ningún género. Pero si alguien quiere ser comercial, ¿saben cuál es la respuesta más fácil? ¿Saben cuál es el camino más cortito? Que es hacer una canción urbana, una canción de reggaetón o hacer un álbum. No, me fui a inspirar a Puerto Rico y regresé con estos ritmos, que es algo nuevo. Y no es algo nuevo, es nomás reggaetón pintado otra. Pero eso sería, ay, es bien comercial. Lo que estoy haciendo yo... Pero ahorita, ahorita. Ahorita, no, ahorita desde el 2010, güey. Por eso, ahorita, entre comillas, pero pues tú sí fuiste parte de una banda, fuiste líder de una banda que fue mainstream, o sea, fue una banda de las más grandes del país, güey. Sí, pero pues al mismo tiempo... Y no lo estoy diciendo como un término denostativo a la banda, al revés, güey. O sea, estoy diciendo que la gran mayoría de la gente que escucha música ya se expuso a José Madero en algún momento, para bien o para mal. Entonces, esa primera impresión con la que la gran mayoría de la gente se queda, porque también, pues, hay muchas primeras impresiones que tú ves en general en el medio. A mí los memes es la primera impresión que mucha gente tiene de mí, güey. O sea, hay gente que le dice, no, pues a mí me cae el puñete de los memes y ya vale madre porque ya me encerraron en esa primera impresión. Tú ya quemaste ese carcucho, yo también en ese sentido. No, 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 güey, no. O sea, porque los memes no se están burlando de una cosa mala, entre comillas, que hiciste. Sí, imagínate que la primera vez que me escuchan es, que digo, es lo mismo, es una cosa que dice, este pinche mamadorzote. Y al chile un verbo de gente, ya me tache de mamadorzote y está bien, no hay pedo. No depende de mí cambiar su opinión y no es de mi importancia lo que ellos piensan de mí. Exacto, eso me cayó el 20 muy tarde. No depende de mí a quemar su opinión. Igual, yo puedo llegar con un disco de Sgt. Peppers y no, o sea, no van a seguir diciendo lo mismo. Entonces, ya, güey, me vale madre. Y cómo llegué a ese punto diciendo, ¿por qué le estoy como que rindiendo tributos a gente? Yo no le debo nada a nadie, es lo que te quería decir. O sea, no le debo nada a nadie. ¿Por qué le estoy debiendo tributo? Les debo a ellos, a los que ya, digamos, mi universo, mi fandom, mi gente, a ellos sí. Pero yo estoy tranquilo, yo sí me muero mañana, como dice la canción. Yo estoy a toda madre. Yo estoy a la madre.